No se puede en la Guardia Nacional ya tener elementos que no tienen un buen historial, porque si no, no se resuelve nada. Tenemos que tener una Guardia Nacional con gente honesta, profesional, no vinculada a actos ilícitos, pero todas las garantías de diálogo, de acuerdo, de liquidación, de conformidad con la ley y decirles a los que están manipulando que si tenemos información aquí los vamos a denunciar, sea quien sea.